Bueno, pregúntale a él mismo... Ustedes como regidores, no parten la gestión. Pero por eso, eso ya le dije, ¿no? Yo pienso que ha sido por eso, por el retraso... ¿Es eso o es incapacidad de gestión? Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Si tú no presentas tu documentación a tiempo, ¿qué significa? Incapacidad de gestión. Es eso. ¿Se tiene entendido que ahora hay un nuevo gerente de infraestructura? ¿Se supone que iba a caminar algo o no? Bueno, se supone, pero el que pone esos gerentes es el señor alcalde, no nosotros. Pero ni siquiera el alcalde le ha dicho que hay seis personas que ponen a su gerente. Ah, ese es otro detalle. ¿El mismo lo ha dicho? Sí, sí, claro, lo ha dicho. Escuché la entrevista. Pero bueno, habría... Por eso le digo, hay muchas respuestas que necesitamos del señor alcalde. Bueno, ahora sí empezó, como se dice, a correr las cosas, ¿no? Porque ya se sabe ya qué cosa, cómo se ha encontrado relativamente, ¿no? No a profundidad, pero por lo menos ya se tiene un inicio de partida. Ahora sí empieza ya a correr. De todas maneras, yo ya dije, ¿no? Ya pasaron 100 días, ahora sí tendremos que abocarnos a la ley de municipalidades, a todo lo que es la ley. No nos entregan la documentación en 10 días como pedimos, pues habrá que proceder. Ahora sí, de hoy en adelante ya hemos quedado bien claros. Muy bien. ¿Ya les han comunicado ya el pedido de suspensión en el Garón? Pero por supuesto, hace tiempo ya lo he estado analizando, lo he estado viendo. Y vamos a llegar a un consenso seguramente con todos los colegas. ¿Cuándo se cumplen los 30 días? Los 30 días está por cumplir prácticamente en dos semanas más todavía, ¿no? Según regla debería ser en 30 días. Pero, ojo, hay que tener en cuenta algo importante. No se olvide que para llamar a una sesión extraordinaria como va a ser en este caso, se necesita 5 días antes, o sea, no son 30, pues. ¿Cuánto sería? 24 días, ojo. 5 días antes, dice el reglamento que se debe de convocar.